José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, está en el ojo del huracán luego de que se desatara una disputa por el territorio en Guanajuato contra el cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Ahora El Marro se encuentra con la soga al cuello y atado de manos, por una parte gracias a las medidas que tomó el gobierno federal para combatir el robo de hidrocarburo y por otro debido a la violenta lucha que sostiene con el CJNG. De acuerdo con medios periodísticos, El Marro recurrió al cártel de Sinaloa para deshacerse de El Mencho, sin embargo El Mayo Zambada le negó su apoyo. Luego de que su única esperanza, el cártel de Sinaloa, se negara a apoyarlo, El Marro dio patadas de ahogado y apenas hace unos días colocó una manta para amenazar al presidente de México, señalando que si no cesaba la persecución, gente inocente moriría. A pesar de la acción de El Marro, el gobierno no dio paso atrás y montó operativos en Celaya, Irapuato, León, San Miguel de Allende y la zona de los Apaseos, en donde se puso en acción a más de 250 elementos de la Policía Federal. El mismo medio auguró que de seguir así, El Marro y sus cómplices tendrán que recurrir a medidas más extremas y abandonar el robo de combustible, en su lugar se dedicarían al secuestro de empresarios y probablemente se registrarían más homicidios. El Marro y sus cómplices tendrán que ocurrirían más homicidios, en su lugar se